¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy TipeeeNBC El día estamos Viernes 20 de diciembre Y bueno, es la 1 con 8 Llevo a dormir y pues bueno El día de ayer, como ustedes saben, fue mi cena Por lo tanto no hice vlog Porque literal terminó hasta las 6 de la mañana No vinieron muchos amigos, pero Pero estuvo padre Vinieron pocos, pero nos divertimos Entonces se fueron hasta las 6 de la mañana Mis últimos dos amigos Entonces pues bueno, por eso ya lo había estado muy cansado Y ya no pude hacerlo Me levanté Perdón por la interrupción Y pues bueno El día de hoy, pues bueno Me levanté Un poquito tarde Hasta eso como a las 10, bueno temprano Hasta eso, claro estaba muy cansado Ya que por lo menos me dormía a las 6 de la mañana Entonces pues bueno De ahí pues me bañé y todo Y como a las 3, 4 Empezó todo este relajo de la posada La posada familiar Todos comimos De ahí jugamos un rato Cartas y así Luego ya saben la posada Lo de pedir posada Bueno, adentro hacia afuera y todo eso Y luego de ahí partimos la piñata La verdad estuvo padre Si quieres puedo subir un pequeño video La verdad es que es un snap que grabé Entonces pues si quieres los puedo subir Y bueno Ya de aquí ya También nos festejamos Con mi prima y así Entonces ya Es momento de descansar Y pues bueno gente Creo que eso era todo Me despido Un saludo a todos Nos vemos en el próximo video gente Y nos vemos Bye Chau 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 Chau